¡Prepárate! ¡Yo sí pienso utilizar toda mi fuerza! ¡Y ahora! ¡Apuciname! ¡Apuciname! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Esto es lo mínimo que puede hacer! Bueno, quieres comenzar. ¡No! ¡De ninguna manera puedes repetir esto! ¡No! 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 ¡Auanwaور!! ¡Bien daisios! ¡Auanwa! ¡Auanas dreaming muy buena! ¡De repente de horas! ¡Auanas! ¡Auaah! Me juro que esta vez voy a premiar en serio. ¡Prepárate! ¡Te arrepentirás! ¡Esto es lo mínimo que puedo hacer! ¡No de ninguna manera puedo pertenecibirse! ¡Cuidado! ¡Necesito esto! ¡No me puedes ganar! ¡Eres inferior a mí!